Más allá Juan Eso no es falta Y se tira Más, el ritmo que habíamos, o sea que no es falta, está al lado Se termina el partido, tiene el Nacional ¡Muy bien! Patricio Lustó, final del partido aquí en el Nacional Esa es la imagen de los jugadores peruanos al final del partido Entre Suárez, Uruguay y el árbitro Nos sacaron de un partido en el que nos Nos faltó mantener lo que tuvimos en los primeros 30 minutos La tranquilidad para manejar el balón El orden que tuvimos en los primeros minutos nos ilusionaron Pero en el segundo tiempo perdió el orden, ¿no? La desesperación, el orden Uno menos Se aprovechó Uruguay Que buscó siempre la contra Como está por acá Farfán, está llorando Lo tiene Vargas Tratando de apoyarlo en este momento Farfán y Guerrero se quedaron en el terreno del juego Sintiendo mucho lo que significa este resultado adverso para Perú Y ahora lo anima a Vargas en este momento a Jefferson Claudio ¿Qué se puede decir después de este resultado? ¿Se puede decir que perdimos? Que perdimos la oportunidad El árbitro lo descontroló ¿En qué momento crees que se pierde el partido? El árbitro puede arbitrar muy mal No sé, tendríamos que ver la jugada Pero nosotros no podemos perder la concentración, papá Esto es un partido de fútbol y tenemos que ser inteligentes El fútbol es lo de siempre Busca provocar Busca que nos expulsen Y nosotros caemos en el juego Lo peor de todo es que lo conversamos en el camarín Lo conversamos durante la semana Hay que jugar por abajo No buscar, no hacer falta Cuando ellos están de espalda Porque su fuerte es el cabezazo Y cometemos los errores de siempre Estamos acostumbrados a ganar de esta manera De alguna manera Y eso ya lo sabían ustedes Sí, sí Y lo conversamos Pero Nos falta estar concentrados en el partido Y no cometer errores Claudio Pizarro Me parece que ha resumido claramente El momento de la selección Sí, es verdad lo que dice Pizarro El árbitro puede arbitrar muy mal Pero No podemos perder La concentración No podemos irnos de un partido Que en el juego En los primeros 30 minutos Habíamos superado Perdimos la paciencia O sea Pero tiene razón Pizarro Un árbitro puede arbitrar muy mal Pero en 3 minutos Perú pierde el partido En el penal Y en la expulsión de Yotun En 3 minutos Se te va algo que habías hecho O que habías comenzado a construir En los primeros 30 minutos Vamos a la pausa Y continuamos No podemos irnos de un partido No podemos irnos de un partido